vemos como estamos viendo aquí en estas gráficas xrp ya rompió ese triángulo será que esa es una señal de que podríamos estar viendo esos precios alcistas bueno supuestamente los profesionales los que están analizando y dando predicciones del precio de xrp están diciendo que si eso es posible solamente que vamos a ver subidas y bajadas subidas y bajadas pero si posiblemente estaremos viendo arriba un poco más para este fin de semana el precio están pronosticando también que podríamos estar tocando los 60 centavos para este fin de semana y vamos a ver vamos a ver qué pasa con esta gráfica con este triángulo que vemos aquí aquí sí estamos viendo que que pasó esa línea ya del triángulo y que sigue arriba vemos que ahorita mismo está arriba con un por ciento más o menos arriba en la última hora xrp tuvo una subida que llegamos hasta los 58 centavos luego bajó de nuevo quedándose otra vez a los 57 así que solamente es detener si todavía estás a tiempo de adquirir algo de moneda y montarte en el barco no quedarse afuera de todo esto ya que xrp empieza a tocar ese dólar 2 dólares va a ser más cara para adquirir mucho más monedas ahorita mismo puedes adquirir más de 100 monedas con solamente a 100 dólares hasta 170 monedas puedes ahorita adquirir más o menos 180 más o menos por ahí con solamente 100 dólares así que aprovechen esas monedas son bien buenas para detener ya esos precios de 5 10 15 20 esos precios que están pronosticando por ahí que posiblemente podría estar tocando para largo plazo así que la decisión la tienes tú si tú te vas a montar móntate si no pues ya esa decisión de cada uno de ustedes regresamos a un vídeo no te vayas porque venimos con más